Para que cuando comas los pinchos, para que te limpies. Para ver dónde está los pinchos. Ahora lo subirá, coño, le dices tú que subas los pinchos. Sí, seguro. Si no, vamos a empezar, ya estáis comiendo. Pero cuando no se puede comer. Pero no hay nada para comer, es cuanto mejor se hayas cosas. Aquí hay que comer y beber, si no, no podemos... Ya está, ya está. Ya está grabado. Ya está grabado. Unos cinco minutos, ¿sabes? Si ven a reparar y si no... A reparar y que no ven. Que si ven. Ya está grabando, que no ven. Venga, como ven para acá. Si quedan a Ofillo, ven para acá. ¡Deja! Ahora con Ofillo se vaya para abajo. Se vaya para calle. Se va a tener eljas aquí para verles. Para sacar ahí una panorámica. Y tú para verán aquí. Es bonita, ¿eh? Hacer aquí festas, es muy de esas. Aquí vamos a pedir una discoteca a la noche. No, para una comida. Para verán aquí también. Por la noche, claro. No, aquí sí. Hay calor hoy, aquí entre. Hay calor, ¿eh? Se tiene que hacer calor. Coño. Hay años que en outubro y para ir corriendo... A 22 grados para abajo. A 22 grados para abajo. Lo que pasa es que este año nos ha chubido bastante y... Hombre, y por la noche se va a ver tanto. Es frío. Hombre, ya como siga así... Ya tengo que refrescar porque ahora es tiempo ya. A miñan... Como siga así... Ocho, a miñan ya haciendo astufo por la noche. No fastidio, ¿eh? Hombre, por la noche, si no te tapas ahí con una mantiña ospeso o algo... O... Pasa frío. Y aquí estoy en manga corta en casa, ¿qué? ¿Qué? ¿Estoy en manga corta en casa? Hostia. Hombre. 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 Venden los solos. No, las botellas que no son, aquí. Las botellas aquí, para que se vean. Ahí, las botellas y todo. Vea, ahora mismo ven, eh. Sí, esa va a venir ahora, espérate. Ven, si quieres. ¿Qué ven? ¿Qué ven, coño? ¡Hostia! Ya ven por ahí toda la campaña. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, hombre! ¡Eh! ¿Juntáis vos? ¡Ya más, no! Tú aquí hablamos más que ya soy casado y ya no quiero más mujeres. Ya tengo más mujeres y ya no quiero más. ¿Nos juntamos más o cómo, eh? ¡Está bueno! ¡Está bueno! Pues ya está. Ya podéis tirar la... ¡Está bueno! Bueno, ahora ya está ahí en portugués. No, en chaporreo. Bueno, vamos a empezar a beber. Bueno, ya está. Bueno, beberemos un uvasiño, no, ya que estamos aquí. Para beber un uvasiño, no, ya que estamos aquí. Vamos a tomar un uvaso. ¡Ey! No me he subido uvaso. ¡Garra botella, coño! ¡Garra botella, coño! ¿Qué quieres? Una copita. Voy a beber un poquito de vino. ¡Un copo! ¡Un vacío! Para estar todos bebiendo. Entonces, si no... Si tú no bebes, no hay nada de eso. No, aunque luego nos llaman borrachos. ¡Ey, claro! Y dicen, mira a los barverdeños qué borrachos son. Esta gente... No le damos pa' ahí. Algunos pegan unas mentiras que son más grandes que... ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Evo que habría metido algunas mentiras, pero ya tantas no! ¡Y tan cortes! Eso no le he mentido a muchelo alguna vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es verdad? ¡Oh, mira que no he podido huir tan... ¡Es que fulano me han traído! ¡No, no! ¡Es que no he podido! ¡Pero siempre él te ha culpado a otro! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡No! ¡Culpa a él! ¡Claro! Chego tarde nuevo por Emilio que me han traído ahí. ¡Claro! ¿En qué culpa este Emilio? Te has quedado porque has querido. A ver qué lindo. Sebastián y Bernardo y eso... Bueno. Estos ya se han maliado, ya han maliado. ¡Claro! ¡Claro! ¿Pero me he liado ahí solo? Sí, sí. Si no te quedas, no te quedas. Te vas para casa. Ya, pero ya... No, pero siempre te han liado un poco ya. ¡Hostia, que si te lías! ¡No! Que si ahora hay que una ronda, que si hay 4 o 5... ¡Claro! Si estás solo, pues no te lías. Pero si estás en 3 o 4, pues ya te lías. Que si estamos 4 o 5, y tú dices... De largo enseguía, pero... Y ya no está bien tampoco, ¿no? ¡Claro! Pero se enreda aún más la conta. ¡Ya! No, ya... Si hay de mento, muchas veces le da muy lleno, ¿eh? Si quieres, juntate con Alfredo. Mi primo agarra... Mi primo Alfredo agarra... Me voy. No tiene adiós. No, no, eh... Ese no tiene adiós. Agarra... Y se va. Como nunca he almorzado, tengo que almorzar. Pero almorzar de tortillas que es más fuerte. ¡Chacho! ¡Claro no me macho el pantalón, eh! Oye, aquí te lo da cual que está algo nervioso. Pues es solitario. La voy a coger para el mes. Tenga solitario. Tenga solitario. Tenga solitario. Estoy con mi madre que yo he comprado un traje y quedado de comer a este tío. Fíjate. ¡Mancho el pantalón! 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 ¿Todo ahora va a comprar no se qué? ¡Era esto, coño! ¡Ah! … Precarrón esto, en chato! ¿Otro día dijiste que iba a hacer eso para hacer a la mujer no sé qué? ¡Oh! Ha estado toda noche y creo que haciendo eso a la mujer. No, no, esto lo hice hace tres días ya. Bueno, entonces ya están caducados. Están caducados ya. ¡Oh! 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 No, no, tú siguís. Bueno, vamos a tomar otro vino. ¿Quién te van a tomar otro vino? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Vamos a tomar otro vino. ¡Milio! ¡Oh! Y como decía el portugués, que era de un partido de las Tres Pes. ¡Das Tres Pes! ¡Pero... ¡Pero! ¡Pero suelto y pinga! ¡Ah, cojones! ¡Ah, amigo! ¿Qué te crees? ¡Vos sé que he ingresado, eh! ¡Vos sé que sabes mucho! ¡Ah, carajo! ¡Andala con brincaderas! ¡Ella ha comido tortillas! ¡He comido aquí! ¡Oh, repas! ¡Vos sé un niño! ¡Andala a arriscar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vas has cortado! ¡Anda! ¡Vamos, Luis! ¡Comi! ¡Era no tiene un copo, coño! ¡No tiene un vaso! ¡Vamos, a ver! ¡Una pescadería! ¡Claro! ¡Un tiempo, un tiempo! ¡Bueno, gana! ¡Aduas cosas! ¡Tiempo y ganar! ¡Tú te empute! ¿Se que este es el tiempo? ¡Hombre! ¡Tú te vas a otro de trabajo! ¡Te ves a casa! ¡Hombre, claro! ¡Ahí vas a otro de trabajo! ¡Te ves a casa! ¡Ten tiempo, no! ¡Eh! 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 ¡Se tú me vayas a trabajar! ¡Ahí vas a ver! ¡Ahí vas a ir ahí! Y ser por vaguiza. Un trabajo mayor era relis. Oh, era así. Un guardia es la gente más vaga que hay. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No decían antes, eh. Ya. Que está el más vago que el chiquete de un guardia, ¿no? Sí. Y el chiquete de un guardia, ¿cómo era? ¡Vaga! ¡Nos cojones! Luego, que ten un amigo guardia, ¿cómo eran? ¿Cinco? Era un duro falso. Era un duro. Un amigo guardia. ¿No han dicho siempre así? Sí. Sí, eso, por supuesto. Siempre ha dicho así. ¿Cuándo llevo la puña en la chaqueta? Y dieron más vaga que un guardia, coña. Y luego no sabemos estar sin un guardia. Joder. Si es que pasa, ahí estamos un guardia. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya estamos! Y siempre llegamos tarde. Y yo le pagamos, no sé qué pagamos. No, eso no. Y a este y a este le has pagado una. ¿A ti qué te pagaba? A mí me pagaba esta. Yo estaba, sí. Y yo estaba. Y yo estaba donde se acababa de ir. Y yo estaba donde se acababa de ir. De todo. Pues de ti, de mí, de aquel y de este, de aquel y de la otra. Claro. Pero también era yo cuando nos pasaba cualquier cosa. Pero no sé qué. Pero no sé qué. Ah, bueno. Como decís muy tú. Claro. Ellos no estamos pagando los guardias. ¿Qué cojones vas a estar pagando los guardias? No, no. A mí nunca me ha dado nada nadie. ¡Ah, bueno! ¡Eh, coño! ¡Eh, coño! ¡Hombre, no! ¡Pagaba por el vasete aquí! ¡Pero no! ¡Eh, coño! ¡Que me ha sacado el cigarro aquí! ¡Eh, coño! ¡Coño! ¡Aquí estáis! ¡Si no estáis entero, estáis a mitad! ¡No se puede fumar, eh! ¡No se puede fumar, eh! ¡No se puede fumar, eh! ¡Oh! ¡Bueno, fuma, doctor! ¡No se puede fumar! ¡No, coño! Un día es más de cuatro. Cada un tirose y tabaco. De verdad. ¿Ah? Así es. Fuma aquí ahora anda. ¿Tú fuma o qué? Ya, pues cuando entres el palento ya no puedes fumar. ¿Tú fuma o qué? ¿Tú fuma o qué? Hay que cerrar el fumo, si no... ¡Ay, no! ¡Bernardo, que no se diste su fumo! El que no quiere que no abra boca. ¡No! Pues entonces te va a tener como que cerrar. ¡A la boca pensaba! El que no quiere fumar que no abra boca. ¡Sí, no! Menos mal que vaya yo ahí de palacio. Si no estas de la gala fumarían más que tú. Yo no sé, abrigo que está a un lado. ¿A que la fuma? Sí, sí. Porque está a un lado fuma más que tú. ¿A que la fuma? O si fuma más a la mujer que los homens, eh? Pero mucho más. Hay un 80% de mujeres que fuma más que los homens. Sí, sí, sí. La mujer o si fuma mucho. Y beber, cuidado. Y beber también, cuidado, eh? O si ve, o si fuma mucho. Ella está con el bello. Cuidado, que metió que... Bebe más viño que ella, eh? Los homens bellos bellos, ese fuma mucho, ese. Pero que los homens jóvenes no fuma mucho. ¡Ey también fumaba! ¡Tú! ¡Luis! Bueno, porque... Y come. Y come. Sí, bueno. Algún, algún. Pero hay más que no fuma que fuma. Fuma, eh? Y dice, no fumo por arriba, pero fumo por abajo. Por abajo. Toma. Hostia, me quedé así. Te quedaste congelado, ¿no? Hostia, que... Ay, por confianza, oye. Pero no fuma, ¿no? No. Era como iba fumando, ¿no? No. Si era muy joven, claro. No fumo por arriba, pero fumo por abajo. ¡Hala! ¿Qué fuma? ¿Luki? ¡Luki! ¡Luki hay! ¡Luki hay! ¡Ay, Dios! No. ¡Luki hay! 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 No estamos malando, ¿no? ¡Hostia! Vaya... Vamos, te quedo chaflado. ¡Vaya cinco! ¡Luki hay! ¡Luki hay! ¡Luki hay! ¡Luki hay! ¡Tú te dirías... ¡Eh! ¡Tú te dirías... Te tengo un corte y vamos a decir Me quedó soplado Soplao no, sé que te quedó ¡Hostia! ¡Ay, qué! ¿Qué le responde a esta mujer? ¡Ah, por abajo te puedo dar! ¡Hostia! ¡Taco no se puede indudir! Y hay veces que tengo que... ¿A qué te puedo dar sentido? Me tienes que responder, me alegro mucho Porque por arriba hay danos Y por abajo no ¡Claro! ¡A la otra! Por abajo se puede inchar Ni de todo se acuerda Acorda un ese momento Que son momentos rápidos Es que te quedan secos No te da tiempo para reaccionar Tú me dices que con vos iba a ir a la televisión Que estamos hablando de la Y se sabe, ya verá Yo ya le tomé esa ira No, ahí digo a... Mira, Bernardo, hay que ser Siempre he tenido una facilidad de eso Porque cuando me han picado He sartado Ven Una vez me dijo Cuando empezó a... No me aparta Me llegó un y me dijo Joder, a ti también te vas a llegar a crisis Y dije, sí Pues cuando a mí me llegué a crisis Mal andas tú Hola, yo tío que estaba con un Ya no me dijo No, pero no me pasaron mal ¿Qué sabes? Cuando esa señora Es un peli Él se hubiera sido un hombre Humillado Pero una mujer ya... Joder, ¿dónde te metes? Ya era mayor ¿Dónde te metes, eh? No, tienes que calar Yo le calar Si es quinta piña, coño No, y su mandito aquí en otro lugar ¿A quién lo va ya? Pues hazbo que ahora como... Cuesti, cuesti, cuesti el presidente Con un Rajoy Te van a quitar la paga Y le dije Cuando a mí me quiten la paga Me da igual que me quiten Tú y no vas peor que ahí Claro Porque hay un cobro de aquí Es guajinada Y tú Tú que cobras es de aquí Así que De aquí no un cobro nada Claro, eh Le dije, le dije Mira Es que aquí hay algún... Para ti va a ser peor que para mí Sí Porque ahí por lo menos Si no cobro Bueno, aquí cobro un poquillo Puedo bajar ¿Allá abajo? Ya, claro ¿Cordo? Pero ¿qué cobras de aquí? Claro, es que decía Ah, porque ese señor Que me gusta Ese es otro partido ¿No puede ser? Igual Es que si ahora me voy a quitar Ah, es que prefiero un pagador Bueno, un carmagic Pero un pillo que me guste ¿Para ti te vas a ir? No, exactamente Para llegar al pincis Yo no que para mí Tú ya estás muerto A miña empresa De enquebra ¿Cómo vayas tú? No, yo era un... Sí No, yo era un... No, yo era un... Mira, si se cae De un muerto En algún lado No es de él Einde si me cae un muerto No cae en la miña tierra O miñol Pero... O miñol, sí Pero él, ¿no? Bueno, señor Ya te elevarán De un sitio para otro Ya te entrola Nada es que el que se haya muerto No tengo un discurso Ey, si me cae No me voy a quitar No me voy a quitar No Eh Como si cae Algo que no es de él Si cae de arriba Exactamente Ey, si me cae Un millón en la finca Pues si aquí lo es mí Así que no Porque es nadie Medio Ahora han feito ahí Los dementerios Han feito muy nichos Sí, muy piquininos Así Luis, no hay Luis, olvídate Luis No un pari Luis Cuídate, dijo Coño, tío No me goda De muerte De muerte Es que sea muy piquinino Y de este Coño se nos corta Mira que va a sacar Lo que le va al pará Luis, que no Un cuñado ¿Qué sabías? No, tú que sabías Lechis Pues hay allí Cuarenta Pasía allí La calle Y lo mía Porque estaban allí No quiero Eh, eh Vamos, vamos Ya que ya no tengo Cerveza ¿Puedes buscar otra? ¡Hala! ¡Hala! ¿Puedes buscar otro? Bébete un viño ¿No voy a buscar una cerveza? No Bébete un viño, Bernardo No, ya, porque Si bebe mi cerveza Deja que le diste un urbiño No, 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 no ¡Puedo! 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 ¿Se puede beber? Toma. ¿Le gusta el viño? ¿Le gusta el viño? ¿El viño? Pues bebé, déjese. Vamos a ver. Vaya, el capón me sube muy por cabeza, coño. Ya te levamos pa' casa. ¡Vilio, levamos pa' casa! ¡El que no bebe! 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 ¡Anda! ¡Que no bebe! Te dejamos aquí en casa sexta. Aquí en la terraza. El sombrate en sobra. El sombrate en sobra. Ya me temblado. ¡Qué malo! Ya estoy jodido. Te aun jodido. ¡Este no es albor, tío! ¡Está jodido y malvado! ¡Parkinson ya! ¡Ey! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡No digan que no sale ni eso! ¡Por Dios! ¡Parkinson y hostia! ¡Que ya te veo ahí un poco temblado! ¡Váblame el viño y vamos a... ¡Váblame el viño y vamos a... ¡Váblame el viño que ya son las 2! ¡Váblame el viño! ¡Váblame el viño! ¡Váblame el viño! ¡Váblame el viño que ya son las 2! ¡Váblame el viño! Ya no tengo el contrato.